Y el show en los amigos, en los muertos y en los vivos, y el show en el pasado. Y el show en las conversas, en orgullos y en dichestas, y el show en los grabados. Y la vida, la risa, como un camarazo, a tu contista, a mis padres, relaciones, todo el tiempo termina. A pesar de todo, sigo yo. Hace mucho la patrista está, la idea es que ya no regresas, pero estoy mirando. La muerte nos separa, en un día todo te ama, un día te vuelvo yo a ver. Y la vida, la risa, como un camarazo, a tu contista, a mis padres, relaciones, todo el tiempo termina. A pesar de todo, sigo yo. Gracias. ¡Aleón! 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 Dos años extrañándolo, hijo de puta. ¡Aleón! ¡Aleón! Dos años extrañándolo, hijo de puta.